no tuvieran nada en común, pero que cuando se unen crean cosas maravillosas. Nuestra intención será en un futuro presentar de repente personas que no se conozcan, pero yo debo confesarles que parte de mi inspiración para esta sección viene de dos grandes amigos, sobre todo primero de lo que he aprendido de la Embajada de los Países Bajos, en este caso de Hugo Grundl, el primer secretario de la Embajada que está aquí conmigo en el estudio, cosa que agradezco, bienvenido Hugo, gracias por estar. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, y también de Claudia Valladares, que es una emprendedora social, es empresaria, ella, bueno, consultora de innovación, cofundadora y presidente del Impact Hub, ¿qué no les puedo decir de Claudia? Es una mujer súper integral y maravillosa, y lo que me gusta es que si yo les digo a nuestros oyentes qué tiene que ver el Impact Hub con la Embajada de los Países Bajos, de repente no muchas personas entenderían cuál es la conexión. Lo cierto es que estas dos empresas, o en este caso una embajada, el Impact Hub, decidieron unirse y crear algo maravilloso, y es por eso que quería tenerlos con nosotros, porque justamente son ejemplo de lo que es este mundo conectado. De verdad, bienvenidos a ambos al programa, y gracias por ser los primeros invitados en esta sección. Bueno, muchísimas gracias, y un gran honor de estar contigo aquí, con nuestra venezolana holandesa favorita en la embajada, estamos muy orgullosos. Gracias, Hugo. Y igualmente de todo lo que ustedes han estado creando, porque sé que la embajada en todos los sentidos está muy involucrada en cualquier cantidad de actividades en pro de Venezuela, y también en parte de la combinación de lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y sé de tu trabajo arduo porque eso suceda, y me llama la atención cómo llegas al Impact Hub, o si es el Impact Hub el que llega a ti, y tengo que preguntarte directamente, porque Claudia se nos cayó la comunicación. No, mira, los derechos humanos forman una parte central de nuestra política exterior de los Países Bajos. En cualquier país donde estamos presentes, hacemos mucho en esta materia, sobre todo en la igualdad de género, es un tema clave para nosotros, incluso en Venezuela. Cada país tiene sus retos, Holanda también, y Venezuela igual. Entonces, hace un par de años, durante el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, buscamos a socios que trabajan en ese tema, y fue justamente en ese momento, cuando llegamos a nuestra querida Claudia, que obviamente ya lleva años trabajando para llegar a un punto mejor para las mujeres en Venezuela. Entonces, nos unimos, incluso con Elisa Vegas, para crear un concepto que iba a homenajear a 100 mujeres ejemplarias venezolanas, de todo tipo, de defensoras de derechos humanos, periodistas como tú, deportistas, emprendedoras, realmente de todas las lideresas indígenas, para dar un ejemplo a la sociedad venezolana, de decirles, mira, estas mujeres están trabajando día en día para mejorar su país, y realmente valen su atención y su apoyo. Claudia, cuando tú recibiste ese primer contacto, se volvió a caer. ¡Ay, qué lástima! Pero bueno, me imagino cuando el Impact Hub recibió este primer contacto por parte de la Embajada, crear todo este evento de las 100 protagonistas ha sido uno de los que más impacto ha logrado en los últimos tres años. Reconozco porque no solo se ha quedado en un evento hermoso donde se le entrega un certificado a estas mujeres y se les reconoce su trabajo por parte de la Embajada de los Países Bajos, que para uno significa muchísimo, sino también porque las conectan, Hugo. O sea, aquí se les ha brindado la posibilidad, incluyéndome, de conocernos, de conectarnos y de sobre todo crear aún cosas más maravillosas y visibilizar la cantidad de mujeres. Yo estoy impresionada de la cantidad de mujeres maravillosas que están aquí en el país que ustedes han encontrado casi que con pinza. Sí. De hecho, cuando empezamos con las primeras 100, era solo un evento. Ahora hemos creado todo un movimiento de 300 mujeres que se reúnen durante el año y hacen nuevos proyectos en conjunto, literalmente desde La Guajira hasta Cumaná, como dice Rubén Blades, creo, en su canción. Realmente de todo el país. Y eso es lo más hermoso, que estamos creando nuevos enlaces para generar más impacto. Totalmente. Y justamente eso es lo que hace el Impact Hub, Claudia. Yo le comentaba a Hugo que una de las cosas que me impresiona es que este evento no es solo un evento para dar un certificado a mujeres maravillosas, sino que nos ha permitido reconocernos, conocernos y justamente también impulsar nuevas posibilidades de personas que, mira, esta tiene este talento, esta tiene este talento. Y en la cantidad de reuniones que ustedes nos han brindado la posibilidad de participar, vernos los rostros y también unirnos. Y sé que ese es parte de tu trabajo, Claudia, porque esto lo hacías mucho antes también de lo que estás haciendo ahorita con las 100 protagonistas. Sí, Jairam, como bien dices y como contaba Hugo, pues la verdad es que ha sido como una alianza perfecta, porque estamos muy unidos y muy vinculados por estos grandes objetivos. Primero, en el Centro de la Equidad de Género, que siempre ha sido uno de los objetivos transversales, de las perspectivas transversales que aplicamos en todo lo que hacemos. Y por el otro lado, pues somos una comunidad de innovación, de emprendimiento, que su centro es precisamente unir personas, encontrar sinergias, tratar de colaborar, de promover la confianza entre las personas que forman parte de una comunidad. Entonces fue perfecto utilizar las mismas herramientas y las mismas habilidades que venimos promoviendo con los equipos emprendedores. También a una comunidad particular que, como la es la de las 100 protagonistas, que además vincula no solamente emprendedoras, sino también personas que tienen una causa personal, que tienen a su vez, que son profesionales, que a veces también tienen organizaciones, que lideran fundaciones, empresas. La verdad es que es muy variada la diversidad de esta comunidad y ha sido maravilloso ayudar a conectar y a reencontrarse a personas que muchas veces hacen esta labor, mujeres que tienen una labor extraordinaria y que a veces ni siquiera las conocíamos o su labor es muy de bajo perfil y otras personas en la sociedad no saben de lo que ellas están haciendo. También se trata de eso, ¿no? De reconocerlas y valorarlas y, bueno, darles un justo reconocimiento por lo que están haciendo en nuestro país en pro de la equidad de género. Totalmente. Y, bueno, ahorita tienen la posibilidad de irse a la cuenta, creo que es arroba 100 protagonistas, si no me equivoco, donde podemos conocer también la historia de cada una de ellas, contada de una forma más directa, también hay una página web. Entonces, bueno, cada año ya son 300 mujeres las que llevan hasta ahora porque cada año se escogen estas 100 protagonistas y una de las cosas que más admiro es que las 100 protagonistas también tienen la posibilidad de recomendar o, en este caso, reconocer a otras mujeres que quizás están por ahí y no se han visto y postularlas, ¿no? Y después hay un gran grupo de personas bastante calificados que son los que escogen quienes van a ser las seleccionadas entre esas 100. Hugo, una de las cosas que yo más aprendí cuando estaba viviendo en los Países Bajos, cosa que admiro, sobre todo los neerlandeses o los holandeses, no sé cuál sería la palabra correcta para decirlo. Bueno, oficialmente neerlandeses. Ok, ok. Es que justamente ustedes se encargan mucho de ver los talentos, unirlos y crear cosas, ¿no? O sea, más allá de si existe una amistad, cuando hay una búsqueda de trabajo es, esta persona tiene este talento, o sea, esta persona tiene el martillo, estos tienen los clavos, vamos a unirnos y, ¿no? Construimos algo. Exacto. Y eso me llama muchísimo la atención porque creo que son parte de los principios de los Países Bajos, ¿no? Sí, es completamente verdad y, bueno, necesitas un poco de creatividad para generar impacto con fondos limitados, ¿no? Y posibilidades limitadas, entonces realmente creemos firmemente en el valor de crear este tipo de red porque las mujeres apoyan entre sí y eso es lo más importante. Piensa, por ejemplo, en Betsaida Machado, que es una referencia cultural dentro y fuera de Venezuela increíble, muchas, muchas mujeres muy ejemplarias en esta red que tienen la disponibilidad de apoyar a otras mujeres. Y hay otro concepto también que me llama mucho la atención de, sobre todo de la cultura o de la idiosincrasia de los Países Bajos y es el respeto a las diferencias, ¿no? El respeto a las diferencias de género, pero también de reconocer. Y cuando veía parte de la historia, a mí me tocó estudiar un poquito de la historia del reino de los Países Bajos, veía que las mujeres han sido parte importante de la historia, ya sea para reclamar sus derechos, salir a un puente y exigir que tuvieran esos urinarios como lo tenían los hombres, hasta, bueno, tener hasta hace poco una reina, ¿no?, mujer, cuando en el mundo no era así. Pero también lo tienen con todos los géneros y ustedes se han encargado de hacer actividades muy importantes en el país justamente para que entendamos cuáles son nuestros derechos pero también nuestros deberes, ¿no? Sí, y vienen de un largo camino de realmente lograr iguales derechos porque no era siempre así, no, claro que no. Llevamos décadas de activismo femenino para lograr una posición mejor en la sociedad, para abrir su propia cuenta bancaria, por ejemplo, o no tener que dejar su trabajo después de casarse. Eso era hace 60, 70 años, no es hace tanto. Exacto. Entonces, hemos logrado mucho en los últimos 100 años, pero aún no estamos, todavía no estamos y tenemos que seguir, pero creemos firmemente que no deberíamos solamente hacerlo en Holanda, sino también en el resto del mundo. En el resto del mundo y no solo lo hacen en Venezuela, sino en otros lugares. Aunque yo considero, y corríjeme si me equivoco, Claudia, que la 100 protagonistas es venezolano. Es un evento 100% venezolano. Bueno, claro que es venezolano, pero con este gran toque naranja que aporta la embajada. O sea, pero digo, es un evento que hace la embajada de los Países Bajos junto a Impact Hub, pero no sé si la embajada lo hace en otro país. O sea, se escogen 100 protagonistas en otros países. No, es una fórmula 100% venezolana. A eso es a lo que voy. Sí, sí, ha sido una creatividad aquí venezolana holandesa, pero es propia solo del apoyo de la embajada, en este caso particular en Venezuela. Ojalá que se replique en muchos otros países. Bueno, sería muy buena idea, Hugo. Muchas de nuestras embajadas en el mundo son muy celosos de esta iniciativa y lo quieren copiar. Ah, bueno. Y yo sé que también, por ejemplo, el señor embajador, a quien le enviamos un gran saludo, ya no está con nosotros, se fue a otro país, seguramente. Todavía está con nosotros, pero se va pronto. Se va pronto y vendrá una mujer también, que va a ser la nueva embajadora del Reino de los Países Bajos. Capaz a Hugo en algún momento también le tocará moverse y pueden replicar también la idea. Con muchísimo gusto la compartimos, Hugo. Sí, muy bien. Para que el mundo también reconozca a sus mujeres. Y capaz se haga unas 100 protagonistas mundiales, no sé, gracias al Reino de los Países Bajos. O ya para cerrar esta entrevista, me gustaría, ¿qué nos podrían decir ustedes para tener un mundo más conectado? Claudia, a ti. Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que es más importante realizar como personas, pero también como equipos, como organizaciones, es generar confianza. Creo que es el primer paso para podernos conectar con el otro, con la otra. La confianza genera empatía y en la medida que podamos reconocernos, reconocerse, verse en el otro o en la otra, creo que vamos a poder encontrar relaciones más robustas basadas en esa confianza que permitan construir juntos o juntas cualquier cosa que nos propongamos. Y yo creo que eso le hace mucha falta a nuestro país y creo que es una de las cosas que aporta a las 100 protagonistas. Es encontrar un espacio seguro para estas mujeres que tienen que seguirse encontrando para construir juntas, utilizando esa empatía, esa conexión y el poder del networking para ampliar su impacto en cada uno de los rubros que ella trabaja. Pero cada una de ellas está haciendo cosas maravillosas, como dijimos antes, en torno a la equidad de género desde diferentes aspectos. Y qué bonito crear espacios para que esos lazos se fortalezcan y además crezcan, porque a lo mejor a otras se les ocurre una idea que a mí no se me había ocurrido, o una conexión o algún acceso a fondos o a inversiones que otras pueden hacer en los propios proyectos. Entonces ha sido maravilloso ir viendo crecer esta comunidad. Totalmente. Bueno, yo súper orgullosa de tenerlos acá con nosotros y sobre todo también de todo lo que han creado. Son ejemplos tanto la Embajada de los Países Bajos en Venezuela como el Impact Hub y también la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho en unir sus virtudes en pro de la comunidad, en este caso de nuestro país. Gracias, Hugo, por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias, Claudia. Un abrazo muy grande. Extiendo la invitación para la Embajada de los Países Bajos para ver si en próximas oportunidades también hablamos de otras actividades maravillosas. Sí, con mucho gusto y con mucho gusto vamos a traer a nuestra nueva embajadora cuando llegue. Por favor, así estaremos felices de conocerla. Nos vamos, señores. Se nos fue el tiempo. Súper rápido, pero gracias como siempre por acompañarnos en esta edición de Conexión Éxitos. Ha sido un gran equipo de trabajo que hemos estado aquí con ustedes acompañándolos. En este caso mencionamos...